Yo no es que vea mucho booktube, pero cada vez que veo un video de estos creadores me empieza a arder algo por dentro como... Me empiezo a preguntar por qué no dije lo que ellos dijeron sobre cierto libro, o por qué no he leído ese libro del que ellos hablan, o por qué no tengo eso que ellos tienen, o no soy como ellos son. Pero calma, no me malinterpreten, primero déjenme decirles por qué envidio estas cosas de estos booktubers y por qué precisamente eso hace que sean mis booktubers favoritos en español. ¡Hey que más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario del canal de La Buena Lectura. Hoy les vengo a contar algo muy triste que obviamente ustedes ya saben y es que nunca jamás podremos leer todos los libros que queremos leer, que deberíamos de leer, aunque nos pasáramos toda nuestra vida sin dormir, sin comer, leyendo día y noche. Hay muchísimos libros geniales que por varias razones yo nunca podré leer y por ende jamás podría hablarles a ustedes de esos libros, pero afortunadamente hay muchísimos lectores que sí los han leído y hablan de ellos de forma genial. En este video les contaré quiénes son, por qué me gustan tanto, cómo los conocí y les dejaré sus canales y mis videos favoritos de ellos. Yo realmente a ellos los envidio, pero es una envidia de la buena llenísima de admiración. Así que les voy a contar cuáles son mis 5 booktubers en español favoritos, pero primero quiero hacer dos precisiones. Primera, que esta lista no obedece a ninguna jerarquía, así es cierto que algunos me gustan más que otros, hoy soy más cercano a ellos, pero todos son magníficos y únicos en lo que hacen. Y segundo, el criterio que uso está basado en su consistencia, en su nivel de análisis, en los libros que leen, en la calidad de sus producciones y sobre todo en su potencial. Estos booktubers no tienen la audiencia más grande del mundo, pero definitivamente es cuestión de tiempo para que ellos crezcan. Por eso en esta lista no encontrarán creadores tan famosos como Valentina, la del librero de Valentina. Vale, me gusta mucho tu contenido, ya te lo he dicho, te admiro, eres fantástica, pero no cabes en esta lista porque estás en otras ligas. No siendo más, estos son mis booktubers favoritos en español que tienen un grandísimo potencial y que tú, si te gusta el estante literario y los libros, no te puedes perder. Bienvenidos al Ojo Nuclear, un espacio para lectores biológicos. Empezamos la lista por Colombia con Mauricio Arroyá del Ojo Nuclear, que es sin duda un booktuber único. Tenemos gustos muy parecidos, así que cuando lo conocí me enganché de una con su canal y además porque Mauricio es una persona re buena gente. Es además periodista profesional y ha trabajado en varios noticieros en Colombia y por eso usa de maravillas el teleprompter. Eso hace que sus videos sean cortos, claros, fluidos y estructurados. Eso es precisamente lo que envidio de él yo que doy tantas vueltas en mis videos. Si buscan novedades contemporáneas, libros recién salidos del horno, especialmente de literatura colombiana, Mauricio y el Ojo Nuclear es su elección. En la descripción les dejo su canal para que se suscriban y mi video favorito. De el norte de Sudamérica nos trasladamos directo a todo el sur a Argentina con Cecilia Bona de Por qué Leer. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Por qué Leer. Cecilia es una lectora apasionada, muy buena contadora de historias y es una mina re buena onda. La conocí cuando estaba investigando para mi artículo sobre los mejores podcasts literarios en español. La contacté, ella también me contactó para hablar sobre un libro de Jorge Franquio que ocurre en Medellín. Tuvimos una llamada en Skype y desde entonces hemos tenido una amistad a distancia literaria magnífica. Su proyecto Por qué Leer es en realidad una multiplataforma que promueve el placer por la lectura. Clásico. De Cecilia Envidio su consistencia, su contenido extremadamente variado y su amor por la comunidad y su interés por promoverla. Ella siempre está buscando formas de hacer conocer a nuevos booktubers en su canal. En la descripción les dejo su canal y uno de mis tantos videos favoritos de ella. Y de Argentina nos movemos de continente hacia Europa, específicamente a Andorra, un país ensanduchado entre Francia y España que tiene a un creador de contenido literario, un booktuber magnífico llamado Yann. Real que me estoy planteando hacer el video sin camiseta. ¡Qué calor! ¡Hola lectores! Allá no recuerdo muy bien cómo lo conocí, seguramente llegué a su canal porque tiene reseñas magníficas y muy parecidas a las mías, con libros que a mí me interesaría leer. Es un tipo fantástico, buena onda, inteligente, que hace reseñas críticas, profundas y variadas. Es además un lector muy apasionado. De él envidió sus tweets magníficos y la magnífica comunidad que tiene que cada que saca un video le explota ese canal. Si buscas lecturas clásicas pero también diferentes y sobre todo acercarte a la literatura catalana, Yann y Trota Libros es tu opción porque incluso él tiene su versión en catalán del canal. Hay muchísimos videos de Yann que me gusta, les voy a dejar uno en la descripción, pero también les voy a dejar uno en www.elestanteliterario.com donde hay un artículo sobre este video donde digo más información, más curiosidades sobre estos booktubers y además les dejo otros de mis videos favoritos suyos. Así que no se queden con la curiosidad de saber cuál otro es mi video favorito de estos fantásticos creadores. Y de Europa nos volvemos a América, específicamente a México, donde está Alberto Puebla, el creador del magnífico y misterioso canal de Otis Lee. Otis Lee, no lo sé cómo se dice. Al final de la carrera de letras tenía la sensación, la seguridad, de que sabía más bien poco de literatura. Por ese motivo ha ido creciendo en mí la necesidad de cautela. Este man está a otro nivel y cuando digo otro nivel me refiero a otro nivel. Su canal está lleno de reseñas, muy buenas recomendaciones y sobre todo contenido muy, muy crítico, muy pertinente sobre la literatura y el mundo de los libros. Creo que este es uno de los canales que hace más tiempo sigo, Alberto Puebla, su creador, nunca muestra su cara y de hecho su nombre apenas lo conocí hoy porque lo escribí por Instagram. Pero su contenido es muy bueno, su voz tranquila y su discurso ordenado hace olvidar un poco lo difícil que es a veces seguir sus videos porque nunca muestra su cara. A él le envidió lo analíticos que son sus comentarios, sus reflexiones y por eso les dejo acá uno de sus videos favoritos sobre crítica literaria y los mejores libros para acercarse a este campo de la literatura. Y terminamos esta lista volviendo a Colombia, volviendo a mi país con un creador que estimo muchísimo, mi pana, mi parcero y estoy hablando del señor Juan de Cano. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Juan de Cano, estoy muy contento por estar nuevamente con ustedes, trayéndoles más literatura. A Juan lo conocí en un grupo de Facebook de Booktubers colombianos, entramos en contacto y desde entonces hemos crecido esta amistad con los buñoños, hemos salido a tomar cervecita, hablar, panas, todo bien. Juan es amante de Pérez Reverte, sus reseñas son muy divertidas, siempre se tiran los buenos chistes en sus videos y sobre todo tienen muy buena calidad, una muy buena imagen y un audio magnífico que le resalta la tremenda voz que tiene Juan, es la voz más grande, la mejor voz de Booktube, punto. Juan te envidió esa voz, es magnífica, te lo he dicho mil veces, quedaría yo con una voz tan espectacular como la tuya. Aunque Juan es poco consistente con su canal, Juan, ¿qué pasa mis parceros? Les voy a dejar uno de mis videos favoritos suyos y su canal en la descripción. Bueno, ahora sí se vienen los bonos. El primero es un canal que reconozco hace mucho, pero apenas hace recientemente lo he ido descubriendo, además porque su creador no sube muchísimo contenido y le estoy hablando de El Libro Minuto. Soy Mauricio Marín y Cal y los invito a adentrarse conmigo en el mítico condado de Yocna Pataufa. Su creador Mauricio Cal cumple la promesa que tiene el nombre de su canal. Son videos cortos, concisos, sin spoilers, con buenos comentarios y análisis y sobre todo me gusta que habla de libros que generalmente no se habla mucho en la comunidad, es decir, sobre crítica, de los que habla también Altis, de los que hablo yo y que eso me parece magnífico si se quieren acercar un poco mejor a la literatura. Ahí les dejo su canal y mi video favorito de él. Ahora sí va el segundo bono y es un artículo con la lista completa de los booktubers que tengo en mi radar, famosos, no famosos, que me gustan, que no me gustan tanto, en inglés, en español, en portugués, en francés, todos los booktubers que conozco. Pronto haré un video sobre mis booktubers favoritos en inglés y en francés, ya está listo, lo tengo escrito, preparado, hay recomendaciones magníficas, así que si no lo quieren perder, para de una vez también aprovechar, practicar inglés y francés con recomendadores de libros, esténse conectados al canal para que no se lo pierdan. Bueno, esa fue toda mi lista de booktubers favoritos en español, vayan, suscríbanse a sus canales, apóyenlos, lea los libros que recomiendan, interactúen con ellos, síganlos en todas sus redes sociales y sobre todo cuando vayan y vean su contenido, díganles que yo los envié, que vienen de parte del estante literario para que sí, todos crezcamos esta comunidad. Y por supuesto, déjenme en los comentarios sus canales favoritos que no están en esta lista para que todos los conozcamos. No olviden suscribirse al mejor canal de booktube de todos, en inglés, en español, en todo el mundo, en toda la galaxia, es decir, el estante literario, háganlo por acá, activen las notificaciones, denle me gusta a este video y compartanlo con sus amigos en redes sociales. Les dejo entonces por acá el artículo con mi lista completa de booktubers favoritos y también más contenido sobre los que mencioné y también este video que sé que les va a gustar. Nos vemos en el próximo video, buena lectura.